Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Eres limpia Eres limpia y hechicera Como el cantor de una ropa Como el cantor de una ropa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Mi diarmosa Eres limpia y hechicera Eres limpia y hechicera Como el cantor de una ropa Y decirte Niña hermosa Te ofrezco mi corazón Y decirte Gracias por ver el video.